En lo que sé, creo que es tu voz Madre, tú respóndeme Si estás cerca de mí, contéstame Y hasta el paso al viajero inglés llevé Y allí estaba como un lodo, esperándolo Bienvenido, señor Jonathan Corker, con de palabra pura Sea usted bienvenido por mi morada Distruye usted la ausencia de serpientes Que no es para ellos, son mis mascotas Sea usted o maravilloso